Voy a cantarle señores de un caso muy verdadero Sucedió allá por la costa muy pegadito a Guerrero A don Marcelino Juárez vivió un minuto de infierno Muy contento trabajaba en su carro pasajeando Por su mente no corría que lo estaban esperando Por unos pesos pagados quisieron asesinarlo Un amigo le decía ¿Por qué tú andas desarmado? Sabes cómo está el camino pero tú andas muy confiado Llévate mi 380 pero vete con cuidado Ya se escuchaban rumores por los caminos del cerro Que a don Marcelino Juárez quería borrarlo del pueblo Por envidia o por coraje Porque a nadar tenía miedo Pasaba el mes de noviembre 89 fue el año En lomas de Tacubaya Ahí quisieron matarlo ya le tenían la emboscada Ya lo estaban esperando Salieron los asesinos con la escopeta apuntando Cuando se armaron de valor Y quisieron espantarlos Marcelino no se espantó Con valor se fue a toparlos Para el compa Rigoberto Juárez Chuy Torres Gona Y Jorge Aldama Y para la familia Gil Juárez Allán Zapotalito La pistola que traía Ahí la sacó para usarla Y para su mala suerte El tiro no reventaba Se le aventó al asesino La escopeta le quitaba Su valor no lo dejó Hablar o pedir ayuda Luchaba con su agresor Se peleaba por su vida Dos no pudieron con él Pero el tercero lo hería Con un tiro en la cabeza Ay Marcelino caía Mientras que los asesinos Como gallina corrían Marcelino ya muriendo Con piedras se defendía Herido de gravedad Todavía llegó a cortijo No pudo más, desmayó Pero llegaba un amigo Sin miedo al pueblo de Coají Emprendieron el camino Al mirar que agonizaban Lo enviaron a OMTB El chofer como su amigo Miedo tenía Pues tal vez Seguiría Pa' repartarlo Gracias Dios Eso no fue Música Su fama ya la tenía Que era un gallo de valor Música Allá por Zapotalito Allá se recuperó Sus hijos cuentan la historia Música Lo que su padre vivió Música Ya me voy a despedir Ya les conté de esta historia Música A don Marcelino Juárez Querían mandarlo a la gloria Fallaron los asesinos Música Están muy en su memoria Música 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 Música